Esas modificaciones se hicieron ahora a las cero horas y se sacó la tasa vial, nada más. O sea que los combustibles ya tienen otro... hoy bajaron, podríamos decir, en la provincia de Córdoba. Sí, supuestamente sí. Y la nata bajó, bueno, 55 centavos. El gasoil está a 12,95 y estaba a 13,29. Después el euro también. Estaba a 15,69 y se fue a... a 3 y se fue, 13 con el euro. Después la super está a 14,65 ahora y antes estaba a 15,19. O sea que hay una reducción que en algunos casos supera los 50 centavos. Sí, ponerle la 8.000, sí, se bajó un montón esa porque esa estaba... Esa había un peso y algo de diferencia, ahora bajó los... Y los valores de la nata para pasarlo en limpio, el diésel cuesta ¿cuánto? 12,95 ahora. ¿Super? 14,65 y 16,14. Los productos premium serían ya. Exacto. ¿La gente qué te dijo hoy cuando se enteró la noticia? La gente hoy muy contenta porque había bajado mucho el precio de la nata. Bueno, en esto quizás en un litro uno no se da cuenta eso de los 55 centavos, pero si lo tiramos en un tanque es mucha plata. Y somos menos 30 o 40 pesos por tanque, en un tanque lleno. Bueno Darío, muchísimas gracias y felices fiestas. Estamos, gracias. Gracias.